Música Que tal? Muy buenas tardes amigos de Youtube Pues bueno en este video a petición de ustedes Los suscriptores vamos a ver Como probar fusibles Así es como probar los fusibles que tienen Nuestro auto de agencia o los fusibles Normales que tenemos en pantalla Asimismo como como comprobar el estado Y buen funcionamiento de los fusibles De nuestro equipo de CarAudio Pues sin mas amigos comenzamos Música Y bueno amigos de Youtube Pues bueno para entrar en materia Más que nada quiero mostrarles las formas Más comunes que tenemos para medir O para saber el buen funcionamiento De nuestros fusibles y son las siguientes Que es un multímetro Un probador de continuidad o lámpara de prueba Que esta incluye las dos Y una lámpara de prueba Y pues bueno amigos Yo para este video voy a hacer la prueba Con los siguientes instrumentos Lo voy a hacer con la lámpara de prueba Y con el medidor de continuidad Ya que el medidor y el multímetro Hacen exactamente la misma función Solo que el multímetro Es un poco más complejo Su sistema de funcionamiento Pero como podrán ver Cuenta con dos puntas Y el medidor de continuidad También cuenta con dos puntas También cabe mencionar Que le recomiendo esta herramienta Ya que es muy práctica A la hora de transportarla Como ves muy delgada Y fácil de maniobrar Ya que el multímetro Es un poco más estorboso Cuesta alrededor de 150 200 pesos Y pues bueno Nos servirá mucho Para esto del car audio Pues bueno Comenzamos Y bueno amigos Pues vamos a empezar Con la lámpara de prueba Como podrán ver La lámpara de prueba Tiene también dos puntas Una es una punta metálica Y la otra es el caimán El caimán siempre tiene que ir Si vamos a probar Lo que vienen siendo los fusibles Siempre tiene que ir conectado A alguna tierra Entonces pues vamos a buscar Alguna tierra Donde anclar nuestro caimán Yo aquí tengo ubicada una Voy a conectarla Aquí está Ya está ensamblado A la tierra No sé si alcanza a verse Aquí está ensamblado A la tierra Y pues bueno Ahora Antes de empezar A hacer la prueba Con la lámpara Es necesario que Demos switch a on A lo que vendría siendo Nuestro vehículo Y pues bueno Ahora vamos a tocar Las puntas De los fusibles Este Cada fusible Tiene dos puntas Ahorita se los muestro En pantalla Este es un fusible Más de cerca amigos Y como podrán ver Este es el que la cámara Enfoque Tiene dos puntos metálicos Cada punto Lo vamos a tocar Con la lámpara Para saber si está En buen funcionamiento Pues bueno Vamos a acercarnos A cada fusible Y vamos a ver Lo que pasa Aquí vamos a empezar Con este azul de 15 El que marca 15 amperes Y pues bueno Vamos a tocar una punta Y como podrán ver Enciende la lámpara Aquí vamos a tocarle Nuevo esta punta Enciende la lámpara Ahora vamos a tocarle La punta de abajo Y también enciende Esto quiere decir Que este fusible Está en buen estado Ahora vamos a pasar Al verde de al lado Estorba un poco el cable Vamos a pasar al verde De al lado Tocamos Enciende la punta Tocamos Y enciende la punta Vamos a pasarle el 52 Y pues bueno Checamos que Por lo menos De esta línea de fusibles Todos se encuentran En buen estado ¿No? ¿Cuál es el inconveniente De la lámpara de prueba? Que no siempre Es muy fiable O no es 100% fiable Ya que hay fusibles Que O todos los fusibles Para que la lámpara Los pruebe Tienen que estar energizados Y hay algunos fusibles Que no siempre están energizados Y no por el hecho De que no prendan Con la lámpara Quiere decir Que está en mal estado Por ejemplo Vamos a bajar A lo que vendría siendo Estos fusibles De la parte de abajo Que es el 20 amarillo Lo toco Y como podrán ver No enciende la lámpara Checamos el de al lado Y no enciende la lámpara El hecho de que No enciendan con la lámpara No quiere decir Que estén en mal estado Pero Es lo que les Lo que les comento Que la lámpara No es el método Más fiable Para hacer este tipo De mediciones ¿No? O comprobar El buen estado De los fusibles Para una emergencia Pues bueno Si es más que recomendable Ya que también Son muy económicas Existen desde 15 pesos Lámparas desde 15 pesos Pero por ejemplo Puede ser algo engañosa Este si funciona Este si funciona Este también Y llegamos al punto En el que este no funciona Vamos a decir Ah pues este no funciona Pero si funciona Vamos a hacer ahora La prueba Con el medidor de continuidad Y pues bueno amigos Ahora tenemos en pantalla Lo que vendría siendo El medidor de continuidad Y vamos a ver La prueba Para que vean Como funciona Vamos a Igualmente A colocar Una de las puntas A uno de los puntos De los fusibles Y la otra A la otra punta Como podrán ver No se alcancen a apreciar Prende un foco En la mera punta En rojo Donde dice Continuity O continuidad Eso quiere decir Que existe continuidad Voy a apagar un poco La lámpara de trabajo Con la que estoy Alumbrando Para ver Para que ilumine Un poco mejor Y vean Como prende Ya ven Que prende Ese punto rojo Ese punto rojo Nos indica Que existe continuidad Me voy a pasar Otro fusible Y de igual forma Enciende El punto rojo Ahora Vamos a hacer la prueba Con los fusibles Que no detectó La lámpara de prueba Que era el 20 Y este otro 20 De acá abajo Vamos a hacer la prueba Con la lámpara de continuidad Y como podrán ver Prende Eso quiere decir Que el fusible Está en buen estado Me paso al de al lado Y también nos marca Continuidad Eso quiere decir Que los fusibles Por lo menos Todos los que revisamos Está en buen estado Entonces es la ventaja De este tipo de herramientas Sobre una sencilla Lámpara de prueba Que la lámpara de prueba Puede que nos Engañe Si es que no No sabemos Usarla correctamente ¿No? Vamos aquí Y también Y también Sin problema Nos marca continuidad Y pues bueno Amigos Ahora sí Vamos a probar Este probador De continuidad En nuestro equipo De car audio Para ver Que tal nos sirve Y pues bueno Amigos Ya estamos aquí En la parte De atrás De mi vehículo Como podrán ver Estos son los Fusibles principales Que alimentan O por donde pasa El cable principal Que alimenta Mi equipo de car audio Y pues tenemos Dos fusibles ¿No? Y pues bueno Otra ventaja Que tiene el probador De continuidad Sobre la lámpara de prueba Es que por ejemplo No ocupa tierra No ocupa estar conectado A tierra Bien si junto Las dos puntas Me marca continuidad Entonces pues bueno Vamos a probar El estado De estos fusibles Y pues bueno Vamos a conectar Aquí una punta Y aquí la otra Como podrán ver Me marca el foco De continuity O continuidad Vamos a probar Los otros No más que No los alcanzo bien Y también Enciende la lámpara Esto quiere decir Que nuestros fusibles Están en excelente estado Vamos a la prueba Una última vez Y pues bueno Aquí les dejo La herramienta Es muy buena La verdad Si te saca de un apuro Y muchos dirán Pero pues simplemente A la vista Se ve cuando un fusible Está dañado Si muchas veces Simplemente con ver Aquí el centro Se ve como un fusible Está dañado Pero hay otras veces Que no Yo ahorita Se los muestro Aquí afuera del carro Un ejemplo claro De este caso Y bueno amigos Como les mencionaba Adentro del carro Mucha gente piensa Que los fusibles Siempre cuando están dañados Se van a ver como este Como podremos ver Aquí en el En el centro del mismo Se puede ver Obviamente Claramente Un daño Un daño Aquí se puede ver En la estructura Un daño Entonces Entonces Pues la gente Siempre piensa Que los fusibles Dañados Se van a ver así Pero no No es así Como les comento Vamos a ver Una O les quiero contar De una experiencia Que tuve Con un fusible Es este Miren lo tengo Marcado por aquí Ya que este fusible Me metió En graves aprietos ¿Por qué? Pues bueno Si lo vemos por aquí Pues el fusible Se ve que está En excelentes condiciones No se ve dañado Como el otro Pero No funciona Y ustedes Dicen Cabrón ¿Cómo que no funciona? No, no funciona Me tardé mucho tiempo En descubrir Que este fusible Era el que estaba dañado Como podrán ver Pues se ve íntegro Por los dos lados Por donde lo vean Pero Pues mucha gente Solamente utiliza esto Para revisar los fusibles La vista Y no Vamos a probarlo Con el instrumento De medición de continuidad Para que vean El resultado del mismo Y no prende Estamos conectando Las dos puntas Como ven Prende Apaga Le doy Le doy Le doy Y no prende Entonces Este fusible Está en mal estado Entonces pues bueno Vamos a hacer la prueba De este fusible Aquí tenemos el signo Están las dos puntas Y conectamos Y como podrán ver No prende No prende Vamos a probar Con este otro Este otro También es de 100 amperios Este es exactamente igual Este no está marcado Y vamos a hacer la prueba Y prende Al instante Entonces pues bueno Básicamente Es lo que les quiero demostrar Que aunque parezca Que está en buen estado No lo está Yo lo tengo marcado ya Pero no funciona Y mucha gente piensa Que con una simple Inspección visual Va a bastar Y no Este obviamente Se ve así A simple vista Que está dañado Pero este no No se ve que esté dañado Y pues bueno Como vieron No tiene continuidad Porque no funciona Por eso lo tengo marcado En cambio también Por ejemplo Vamos a probar Este chiquito también Este es de Si no me equivoco También es de 100 amperios Vamos a checarlo Con su probador De continuidad Y prende al instante Y pues nada amigos Ya solamente para terminar Hacerles una pequeña recomendación Este tipo de herramientas Nunca la vean Como un gasto Veanlo como una inversión Ya que la herramienta Por lo menos yo así lo considero Este nunca Nunca se pierde dinero Al contrario Siempre sacas Mejores cosas de ella Por lo tanto Yo nunca veo la herramienta Como un gasto Sino como una inversión Ya sea a corto Mediano O largo plazo Y pues nada amigos Invitarlos Aunque ustedes sean aficionados Aunque ustedes vayan empezando Como yo Pues bueno Vayan haciéndose poco a poco De su herramienta Ya sea desde una lámpara básica Que puede encontrarlas Desde 15 20 pesos Hasta algo un poco Más complejo Como podría ser este De Les digo pues alrededor De 150 200 pesos Hasta algo más caro Como un buen multímetro O etc Y pues nada amigos Me despido Si el video les gustó Por favor dejen su pulgada arriba Para apoyar el canal No se olviden de visitar La página de Facebook Y nos vemos Hasta la próxima Por último amigos Se me olvidaba Si ustedes quieren hacer la prueba Con un multímetro Tienen que colocar El multímetro O la perilla En lo que vendrá siendo Diodos Y continuidad Que es esta pequeña bocinita Que se ve en el multímetro Y es todo Bueno banda También mostrarles un poco De lo que vendrá En el segundo canal Llamado Tutoriales en Casa Si quieren Suscribirse a este canal O pasar para darse una vuelta Al contenido de este canal Aquí les dejo el link En la descripción Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!